Cuando pensamos en conectividad a internet, lo primero que se nos viene a la mente son los cables, kilómetros y kilómetros de fibra óptica que van por el fondo del océano de ciudad en ciudad hasta nuestras casas. Pero ¿qué pasa con esas zonas donde es casi imposible poner todos estos cables, ya sea porque cuesta una barbaridad o porque el terreno nos lo impide? Alphabet, la empresa madre de Google, parece que tiene una solución que suena prácticamente a ciencia ficción, mandar internet por el aire usando simplemente haces de luz. La tecnología TARA, de la que voy a hablar hoy, no es nueva, de hecho ya lleva unos años cocinándose, pero hace poco Alphabet ha presentado un chip fotónico de silicio que es diminuto. Es prácticamente del tamaño de una uña, que además nos promete dar un vuelco en cómo entendemos la conexión a internet. El chip es capaz de enviar datos a velocidades bastante bestias como 20 gigabits por segundo y que podría ser la clave para conectar esos casi 3.000 millones de personas que todavía en 2025 siguen sin tener una conexión a internet decente. Hoy te quiero contar qué es exactamente este chip, cómo funciona esta tecnología tan alucinante, y por qué, a pesar de sus límites, podría ser uno de los avances más importantes en telecomunicaciones de esta década. Para entender de dónde sale TARA hay que echar la vista atrás a otro proyecto bastante curioso de Google, en este caso el Project Loon. Yo no sé si te acuerdas, pero eran esos globos gigantes que iban a flotar a unos 20 kilómetros de altura para llevar internet a zonas remotas. El proyecto se canceló en 2021, pero el conocimiento no se tiró a la basura. Los investigadores aprovecharon toda esa experiencia para desarrollar TARA, centrándose en comunicaciones ópticas inalámbricas, algo en lo que ya habían trabajado en el proyecto Loon. El problema que TARA intenta resolver es bastante obvio, llevar internet rápido a sitios donde la infraestructura normal es prácticamente imposible. Y no sólo hablamos de lugares como la selva o el desierto, también de zonas urbanas separadas por ríos o áreas montañosas donde cavar o meter fibra óptica costaría un absoluto dineral. Imagina por ejemplo dos barrios en una misma ciudad con un cañón de por medio. Como dice Majesh Kirshaswami, el jefe de TARA, la fibra es lo mejor para la conectividad rápida, pero muchas veces no es viable por su precio, porque es impracticable o directamente imposible de instalar. Y la verdad es que tiene toda la razón. Nosotros estamos acostumbrados a que nos traigan la fibra prácticamente a casa sin mucho lío, pero en muchas partes del mundo algo así es un lujo inalcanzable. Lo que vemos con TARA es parte de algo más grande que está pasando en el mundo de la tecnología. Ese intento casi obsesivo de quitarnos todos los cables y conexiones físicas de encima. Desde hace años la tecnología busca acabar con los elementos físicos para usar soluciones inalámbricas. Lo hemos visto prácticamente en todo, en televisiones, auriculares o incluso, si lo habéis seguido, en temas de tranvías. Y ahora le toca a la propia infraestructura de Internet. Vale, pero ¿cómo narices funciona TARA? Bueno, pues el principio básico es bastante fácil de entender, aunque lo que hay detrás sea un auténtico dolor de cabeza a nivel técnico. TARA utiliza un rayo muy finito de luz que no podemos ver para mandar datos parecidos a la fibra óptica. En ambos casos se usa luz para llevar la información, pero hay una diferencia clave. En la fibra la luz va encerrada por dentro de los cables. Con TARA viaja libremente por el aire. Para que esto funcione necesitas dos aparatos, uno que manda y otro que recibe y tienen que verse directamente entre sí. O sea, nada puede ponerse en medio de los dos. Por eso los equipos de TARA se suelen poner en sitios altos como torres o azoteas para asegurar que el rayo de luz pueda ir sin problemas de un punto a otro. La primera versión de esta tecnología, que la llamaron light bridge o puente de luz, era bastante grande para que te hagas una idea más o menos del tamaño de un semáforo. Utilizaba un montón de espejos y de sensores para dirigir físicamente la luz hacia donde tenía que ir. Es verdad que funcionaba, pero con problemas muy evidentes de tamaño y sobre todo de precisión. Aquí es donde entra el juego el nuevo chip que acaba de sacar Alphabet. Es realmente pequeño, porque es del tamaño de una uña, y lo que mola no es solamente su tamaño sino cómo funciona. En vez de usar piezas mecánicas para dirigir la luz, el chip utiliza un software para controlar cientos de pequeños emisores de luz que lleva dentro. Técnicamente es lo que llaman un sistema óptico de matriz de fase. Como explica el propio Mahesh, al usar software para controlar cuando cada emisor suelta luz, podemos manipular la onda y mandarla justamente donde queremos. O sea, el chip puede dirigir, seguir y corregir el rayo con una precisión que es honestamente brutal, manteniendo conexiones estables incluso cuando las condiciones no son perfectas. Algo que con piezas mecánicas sería muchísimo más difícil. Y la verdad es que los números son bastante impresionantes. Con visión directa TARA puede enviar datos a 20 gigabits por segundo hasta 20 kilómetros de distancia. Para que os hagáis una idea, es mucho más rápido de la colección que la mayoría tenemos en casa instalada con la fibra óptica. Con 20 gigabits podrías bajarte una peli en 4K en cuestión de segundos. El chip más reciente, aunque todavía está en desarrollo, ya ha demostrado cosas muy interesantes en pruebas. El equipo ha conseguido mandar datos a 10 gigabits por segundo a 1 kilómetro de distancia utilizando solamente dos de estos chips. No llega al máximo teórico, pero teniendo en cuenta lo pequeño que es, impresiona bastante. Y esto no solamente es teoría. TARA ya se está usando con éxito en varios sitios. En pruebas hechas en India y en África han logrado transmitir más de 700 terabytes a 5 kilómetros de distancia. Y lo más flipante, durante los 20 días de pruebas los equipos funcionaron al 99,9% del tiempo, casi tan fiables como una conexión a internet tradicional de cable. Por ejemplo, en Kenia, TARA ha conseguido dar internet a comunidades que antes estaban completamente desconectadas. También está funcionando en Islas del Caribe, donde se han roto cables submarinos y en ciudades de India que todavía estaban esperando el 5G. Estos casos reales demuestran que, aunque sigue mejorando, TARA ya está haciendo una diferencia realista. Obviamente, como toda tecnología, pues TARA tiene sus pegas. La más clara y la que ya he comentado es que necesita sí o sí que los equipos se vean directamente. Esto significa que cualquier cosa que se ponga entre medias, como un edificio nuevo, árboles que crecen e incluso una grúa que sea temporal, puede cortar directamente la conexión. Por eso suelen poner los aparatos muy altos para minimizar todo este tipo de problemas. Como te puedes imaginar, el clima también es un dolor de cabeza. La niebla, cuando es muy espesa o la lluvia muy fuerte, o incluso las bandadas de pájaros, pueden meterse en el camino del rayo. El equipo de TARA ha trabajado duro para arreglar todos estos problemas, creando algunos sistemas que son capaces de ajustar la potencia y la dirección del rayo en tiempo real, pero la verdad es que siguen siendo cosas que tienes que tener en cuenta. Otra limitación tiene que ver con la distancia y la capacidad. Aunque 20 kilómetros es espectacular, es muy poco comparado con un cable submarino que puede literalmente cruzar océanos enteros. Y es verdad que 20 gigabits es rápido, pero puede quedarse muy corto si intentas dar servicio a miles de personas con un solo enlace. Por eso TARA se ve más como un complemento a las redes actuales que como un sustituto completo de estas. A pesar de todas estas limitaciones, el equipo de TARA tiene planes muy ambiciosos. Ya están trabajando en mejorar tanto la capacidad como el alcance, creando nuevas versiones con miles de emisores de luz en vez de cientos. Estas mejoras podrían expandir muchísimo lo que puede hacer esta tecnología, ayudando mucho a superar algunos de los problemas actuales. Más allá de simplemente conectar zonas rurales, TARA podría cambiar muchas otras cosas. Kirsha Suami nos sugiere que el chip podría transformar cómo construimos por ejemplo los centros de datos. Se podrían permitir comunicaciones mucho más seguras para cosas por ejemplo como coches autónomos o incluso mejorar las actuales redes 5G y las futuras 6G. Otra cosa que llama mucho la atención es cómo TARA podría dar poder a pequeñas empresas locales de internet. La tecnología permitiría a estas empresas prescindir de los gigantes tecnológicos y ofrecer conexiones en sus propias zonas siendo las dueñas de su propia infraestructura. Esta democratización podría tener un impacto enorme sobre todo en países en desarrollo. Cuando vemos tecnologías como TARA es fácil ser escéptico, sobre todo viniendo de Google que tiene la fama de empezar proyectos chulos que acaban en la nada. Sin embargo, creo que estamos ante algo que podría cambiar algunas o algunas pequeñas reglas del juego. No solo es una solución técnica elegante, sino que es la respuesta a un problema humano básico, el acceso universal a la información. Lo que personalmente más me flipa de TARA no es la tecnología en sí, aunque mandar internet con rayos de luz sea una auténtica pasada. Lo que me parece revolucionario es cómo puede cambiar vidas. Pensad en todas esas comunidades que, por donde están o por el dinero, se han quedado fuera de la revolución digital. Para ellos, TARA, o algo como Starlink, no es solamente una conexión más rápida. Es acceso a la educación, salud y oportunidades económicas que hasta ahora no podían ni soñar. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir al tanto de las tecnologías que están cambiando en nuestro futuro, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios si crees que esto de mandar datos por luz será el futuro de internet o seguiremos dependiendo de cables y satélites. Si quieres apoyar el canal y que sigamos explorando juntos estas tecnologías tan fascinantes, puedes unirte a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.